Spiderman, Spiderman, John Spiderman, John Spiderman, 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 Any Size, Can't You See? Mis abuelos viéndome cambiar la televisión de HDMI 1 a HDMI 2, eres un mago. Mi papá, la luna viendo cómo trata de tomarle fotos con un alcatel, estás loco. Cuando abro el refri ya no está mi gancina. Moda dame activa. Vegetariana. Vegetariana. Otro poquito, yerno. No, suegra, gracias. No, digo que otro poquito y nos dejes sin comer. Trabajo terminado. Se me cayó. Güey, ¿por qué contestas tan rápido? Mi celular. Mi mamá, ya estás muy grande, ve y pregunta tú. Yo, buenas tardes, ¿qué precio tiene y cuánto cuesta? El profe, cualquier duda me avisan. Yo, profe, no entiendo, ¿me explica? El profe, lea bien. Yo, bueno, gracias. Nadie, los papás en las películas de terror. Este parece un buen hogar para criar a nuestros hijos. El profe, eso lo debiste ver en la prepa. Yo en la prepa. Doctor, me duele la espalda. ¿Qué tengo? Lumbalgia. ¿Qué es eso? Dolor de espalda. Son 700 pesos. Yo llegando a mi casa caminando. ¿Por qué me gasté lo del pasaje en un elote? Mis compas, deja de decir, no puedo, Marta. Yo, no puedo, Marta. Mis papás, hijo, ya recibiste la beca. Invítanos a comer. Yo, en la casa hay sopa. Te quiero mantener. Buenas tardes. Yo soy Sandra Abejarano Gutiérrez. Y estoy haciendo este video para la solicitud del Infonavit. Que están ofreciendo en el gobierno. Pues nosotros somos de escasos recursos. Yo vivo con mis papás. Ella es Esther Gutiérrez. Y tiene diabetes desde hace 25 años. Por lo cual, no tiene sus piernas. Entonces, ella necesita una silla de ruedas también. Mi papá es un poquito sordomudo. Este, necesitamos también un aparato para que escuche. Porque de repente uno le tiene que estar gritando. Y, este, necesitamos despensa. También a mi papá casi se le cortó un brazo. Porque se le cangrenó. Ahorita le recorto a ella. Mi mamá le pegaron el SIDA hace como... Le pegaron el SIDA hace como un año. Y tiene esos ataques que la ven. Son ataques. Este... Y mi papá... Ahorita está... Pues, casi no... No habla, nomás puja. Tapa. Pero casi no oye, SIDA. Esa ayuda, por favor. ¿Te detrói? No. ¿Te detrói? ¿Te detrói? Él se desata. Yo después de estar chingy chinga que me tomaron una foto bien muto, mami. Sí fui. Sí fui. Cuando te gusta el hip hop y los pueblos mágicos. Esta perra mamá. Ya sabe qué va a ordenar. Yo sin saldo, conexión y celular para escanear el código QR. Ahorita. Maribel guardia como Lupita. Una chica de 16 años adicta del filtro. Mi amiga desahogándose conmigo por WhatsApp. Yo escuchando sus audios en pulmón. Ay, es muy divertido eso, amigos. No. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!